Música Les siento muy orgulloso porque el Gator de Venezuela nos está apoyando aquí en el Plasma Nacional y nos va a ayudar a invadernos y a ser mejores artistas Música 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 como lo he dicho el día de hoy, con la presencia de Gator, llevamos varios años en el campo de Sanabu, llevamos su presencia, y para nosotros es un placer recibirlo, nuevamente en este año 2016, y ver la alegría de los niños, y disfrutar la alegría de sus actividades deportivas. ¡Gracias!